Así vivimos la celebración por el 103 aniversario en Caliente Hipódromo. Una noche espectacular, llena de sorpresas, entregas especiales y mucha diversión. Bailamos y cantamos con las presentaciones musicales. Repartimos miles de pesos en premios y compartimos contigo nuestro delicioso pastel de aniversario. Una noche inolvidable. En Caliente Casino, el invitado más especial eres tú. ¡Suscríbete al canal!